Hola a todas, espero que estén muy bien, yo soy Fabi y hoy vamos a hacer estas flores para algún collar que ustedes quieran realizar, no importa cuál sea la cadena, pues bueno, hoy vamos a hacer estas dos, las tengo en estos dos colores, en blanco, nada más es cosa de ponerle la orilla en el tono que ustedes quieran, o la podemos hacer en varios colores, bueno, ustedes ya decidirán qué flor o qué combinación, pues deciden, el proceso es el mismo. Bueno, vamos rápidamente a la presumidera, muchísimas gracias Elizabeth Sánchez por enviarnos, ahí tienen, amigas, ahí tienen otra opción de las banditas estas para los cubrebocas, está precioso así, la verdad es que no se me hubiera ocurrido hacerlo en mariposas, igual ustedes lo pueden hacer en girasoles, en otras flores que tenga aquí en el canal, se ve precioso, muchísimas gracias Eli, en verdad te envío un fuerte abrazo, gracias por compartirnos tu trabajo, y también para Carmen Margarita, te envío un fuerte abrazo hermosa, nos envías una opción más de combinación para este collar, está precioso ese tono como lilita, está hermoso, hermoso, entonces chicas chequen estas combinaciones, pueden hacerlas, pueden hacer otras, enviármelas, compartirlas, lo que ustedes gusten en Cucama Artesanal en Facebook. Y bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar a hacer estas flores que, pues bueno, son bastante sencillitas, vamos a comenzar, necesitamos chaquira del número 11 en café, amarillo, amarillo calabaza, naranja, rojo y vino. Vamos a comenzar, yo tengo en mi aguja, más o menos entre metro y metro y medio, para que no se me haga nudito, ustedes pueden ocupar este, más o menos esta cantidad. Vamos a meter 12 chaquiras café, y vamos a hacer una especie de circulito, le vamos a hacer un nudito doble a nuestro hilo, y vamos a meter de nuevo nuestra aguja en las dos primeras, como haciendo un circulito, metemos 5 chaquiras café, de donde salimos nos vamos a saltar una y en la siguiente, metemos, de nuevo metemos 5 cafés, de donde estamos, de donde salimos nos saltamos una y en la siguiente metemos, de nuevo metemos 5 cafés, de donde salimos nos saltamos una y metemos, de nuevo 5 cafés, de donde salimos nos vamos a saltar una y en la siguiente metemos, de nuevo 5 cafés, igual de donde salimos nos vamos a saltar una y en la siguiente metemos, igual de donde salimos nos vamos a saltar una y metemos en la siguiente, y ya con esto estamos cerrando el círculo, nos saltamos una y en la siguiente, nos saltamos una y en la siguiente entra y también vamos a pasar esta del círculo de abajo, y las 2 chaquiras siguientes, las que van hacia arriba formando el pétalo, metemos estas 2, así nos queda la primera vuelta, de nuevo metemos 5 cafés, de donde salimos nos saltamos una y en la siguiente metemos, vamos con una unión, metemos una café, de donde salimos nos vamos a saltar 3 de abajo o sería lo mismo la segunda de la vuelta pasada, esta, en donde vamos a unir, de nuevo metemos 5 cafés, de donde salimos nos saltamos una, metemos 5 cafés, vamos con una unión, nos saltamos 3 de la parte de abajo o lo mismo sería la segunda de la vuelta pasada, y así nos vamos toda la vuelta, hasta de nuevo cerrar el círculo y llegar aquí que fue donde comenzamos, entonces póngale pausa y yo termino mi vuelta, usted también y ahorita nos vemos, ya estoy metiendo la última unión, igual aquí donde empezamos aquí también vamos a terminar, y vamos también a pasar nuestro hilo las 2 chaquiras siguientes, vamos con la siguiente vuelta, metemos 2 cafés, 1 amarillo y 2 cafés, de donde salimos nos saltamos una, y metemos en la siguiente, metemos 3 cafés, ahora igual vamos a pasar nuestro hilo en la segunda chaquira de la vuelta pasada, de nuevo metemos 2 cafés, una amarilla y 2 cafés, igual de donde salimos nos saltamos una, y metemos, metemos 3 cafés, la metemos en la segunda chaquira de la vuelta pasada, de nuevo 2 cafés, una amarilla y 2 cafés, de donde salimos nos saltamos una, y metemos, y así vamos a completar esta vuelta, hasta llegar en el punto donde iniciamos, y yo regreso con ustedes, ya para meter las 3 de la unión, vamos a meter aquí donde iniciamos, aquí vamos a concluir esta vuelta, metemos, y ahora como nuestra flor es de 12 pétalos, tenemos que hacer el doble de lo que llevamos, entonces vamos a completar en estos huequitos, los siguientes pétalos, vamos a pasar nuestro hilo, aquí donde salimos, estas de acá, hasta salir, aquí, en estas 3 siguientes, ahí se ve, ahí donde iniciamos, y las 3 siguientes, vamos a hacer lo mismo, metemos 2 cafés, una amarilla, y 2 cafés, de donde salimos nos saltamos una, y en la siguiente metemos, y tenemos que salir hasta acá, aquí en medio, tenemos que salir, entonces pasamos toda esa línea de chaquiras, hasta llegar acá, hasta llegar acá, metemos 2 cafés, una amarilla, y 2 cafés, igual de donde salimos nos saltamos una, y vamos a meter toda esa línea, hasta salir aquí, hasta salir aquí, de nuevo 2 cafés, una amarilla, 2 cafés, de donde salimos nos saltamos una, pasamos todas esas de abajo, de nuevo, para salir, en esta, amarilla, de nuevo, 2 cafés, una amarilla, y 2 cafés, de donde salimos nos saltamos una, pasamos toda esa, línea de, de abajo, salimos aquí, y, de nuevo 2 cafés, una amarilla, 2 cafés, de donde salimos nos saltamos una, y, metemos, pasamos toda esa línea, hasta salir, y, de otro lado, de acá, metemos la última, 2 cafés, 2 cafés, una amarilla, y, 2 cafés, de donde salimos nos saltamos una, y, metemos, ahora, nada más, hasta esta, segunda, de aquí, para ya concluir esta vuelta, y, vamos a pasar, las 2 chaqueras, hacia arriba, que están, estas 2, metemos una café, 3 amarillas, y, una café, de donde salimos nos saltamos una, y, metemos, metemos una café, la metemos en la segunda chaquera de la vuelta pasada, una, de nuevo, una café, 3 amarillas, y, una café, de donde salimos nos saltamos una, metemos, de nuevo, metemos una unión, una café, y, metemos en la segunda, de la vuelta pasada, y, de nuevo, de nuevo, una café, 3 amarillas, una café, de donde salimos nos saltamos una, y, entra en la siguiente, siguiente, una unión, la metemos, en la segunda, chaquera de la vuelta pasada, y, así, nos vamos toda la vuelta, hasta, de nuevo, concluir, aquí, donde iniciamos, sale, entonces, pongale pausa, y yo regreso con usted, ya que tenemos, eh, toda esta vuelta, ponemos la última, unión, igual, donde empezamos, aquí, también, vamos a terminar, y, vamos a pasar, las dos, chaqueras, siguientes, hacia arriba, ahora, vamos a meter, cinco, chaqueras, amarillas, de donde salimos, nos saltamos, una, y, en la siguiente, metemos, ahora, vamos a unir, metemos, dos casés, y, la metemos, en la segunda, de la vuelta pasada, de nuevo, metemos, cinco, amarillas, de donde salimos, nos saltamos, una, y, en la siguiente, entra, metemos, una unión, dos casés, y, la metemos, en la segunda, de la vuelta pasada, de la vuelta pasada, metemos, cinco, amarillas, de donde salimos, nos saltamos, una, una, metemos, una unión, dos, café, la metemos, en la segunda, de la vuelta pasada, y, y, así, nos vamos, toda la vuelta, igual, hasta, llegar aquí, que fue donde, iniciamos, yo, termino, esta vuelta, y, regreso, metemos, las últimas, dos, de la unión, y, aquí, donde, empezamos, también, aquí, vamos, a terminar, y, vamos, a pasar, las dos, siguientes, metemos, cinco, amarillo, calabaza, de donde salimos, nos saltamos, una, y, metemos, en la siguiente, siguiente, metemos, una amarilla, calabaza, una, café, y, una, amarilla, calabaza, la metemos, en la segunda, de la vuelta pasada, metemos, cinco, amarillo, calabaza, de donde salimos, nos saltamos, una, metemos, un amarillo, calabaza, una, café, y, una amarilla, calabaza, una, 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 metemos, en la segunda, de la vuelta pasada, y, así, nos vamos, toda la vuelta, igual, hasta, cerrar, el círculo, y, llegar, a donde, iniciamos, que fue, aquí, metemos, las tres últimas, de la unión, igual, aquí, donde, iniciamos, aquí, vamos, a terminar, y, vamos, a pasar, las dos, siguientes, metemos, 5, amarillo, calabaza, de donde salimos, nos saltamos, una, en la siguiente, metemos, 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 3, amarillo, calabaza, y, ahora, vamos, a meter, nuestro, hilo, en la segunda, chaquira, de la unión, volvemos, a meter, 3, amarillo, calabaza, y, lo metemos, en la segunda, chaquira, de la vuelta pasada, de nuevo, 5, amarillo, calabaza, de donde salimos, nos saltamos, una, cadena, metemos, 3, amarillo, calabaza, metemos, nuestro, en la segunda, chaquira, de la unión, de nuevo, 3, amarillo, calabaza, la metemos, en la segunda, de la vuelta pasada, y, así, de nuevo, nos vamos, toda la vuelta, hasta llegar, al punto, donde, iniciamos, esta vuelta, que sería, aquí, y, para meter, las, tres últimas, amarillo, calabaza, igual, donde, iniciamos, aquí, vamos a terminar, y, pasamos, las dos, siguientes, tres, ahora, vamos, a meter, cinco, naranja, naranja, de donde, salimos, nos saltamos, una, metemos, tres, naranja, y, ahora, la vamos, a meter, en la segunda, de la vuelta, pasada, esta, de aquí, de, que entró, en la unión, y, también, vamos a pasar, al siguiente, pétalo, así, vamos, vamos a tomar, estas dos, que queden, así, unidas, metemos, tres, naranja, metemos, en la segunda, de la vuelta, pasada, y, metemos, cinco, naranja, de donde, salimos, nos saltamos, una, metemos, tres, naranja, metemos, en la segunda, de la vuelta, pasada, y, vamos a tomar, también, la siguiente, la segunda, del siguiente, pétalo, para que, queden, unidas, metemos, tres, naranja, metemos, en la segunda, de la vuelta, pasada, naranja, metemos, cinco, naranja, de donde, salimos, nos saltamos, una, siguen, tres, naranja, una, metemos, en la segunda, y, pasamos, al siguiente, pétalo, igual, en la segunda, de la vuelta, pasada, y, así, nos vamos, toda la vuelta, mitad, igual, hasta llegar, aquí, que, fue, donde, empezamos, metemos, tres, últimas, naranja, y, metemos, aquí, en la segunda, de la vuelta, pasada, y, vamos a pasar, también, las, dos, naranjas, siguientes, y, así, nos, queda, con, esta vuelta, de nuevo, metemos, cinco, naranja, de donde, salimos, nos saltamos, una, y, metemos, ahora, vamos, a meter, tres, rojas, y, vamos, a meter, en la segunda, de la vuelta, pasada, metemos, una, café, igual, metemos, en la segunda, de la vuelta, pasada, es esta, naranja, de en medio, de nuevo, metemos, tres, rojas, metemos, en la segunda, de la vuelta, pasada, metemos, metemos, cinco, naranja, y, de donde, salimos, nos saltamos, una, metemos, tres, rojas, metemos, tres, en la segunda, de la vuelta, pasada, metemos una café igual pasamos por la segunda de la vuelta pasada de nuevo tres rojas en la segunda de la vuelta pasada metemos cinco naranjas y así nos vamos toda la vuelta igual hasta llegar aquí que fue donde empezamos ya para terminar metemos las tres últimas rojas igual aquí donde empezamos aquí también terminamos y vamos a pasar hacia arriba nuestro hilo esas dos siguientes ahora vamos a meter cinco rojas de donde salimos nos saltamos una y en la siguiente metemos metemos tres vino y la metemos en la segunda de la vuelta pasada metemos dos amarillas las amarillas aquí en la unión yo las voy a meter bueno le cambié en amarillo porque el café y el vino son muy similares entonces no quiero que que se mezcle la forma meto dos amarillas y metemos en la segunda de la vuelta pasada metemos tres vino igual metemos en la segunda de la vuelta pasada metemos en la segunda de la vuelta pasada metemos cinco rojas de donde salimos nos saltamos una y en la siguiente metemos y luego tenemos en la segunda de la vuelta pasada metemos tres vino metemos en la segunda de la vuelta pasada metemos dos amarillas igual metemos en la segunda de la vuelta pasada y así y nos vamos igual hasta llegar aquí que fue donde iniciamos ya para meter los últimos 3 vino igual aquí donde empezamos aquí también vamos a terminar y pasamos las dos chaquiras que sigue metemos 5 roja de donde salimos nos saltamos una y en la siguiente metemos de nuevo metemos 3 vino metemos en la segunda de la vuelta pasada sigue una unión ahora metemos 3 amarillo calabaza metemos en la segunda de la vuelta pasada de nuevo 3 vino tenemos en la segunda de la vuelta pasada metemos 5 rojas de donde salimos nos saltamos una metemos 3 vino la metemos en la segunda de la vuelta pasada metemos 3 amarillo calabaza metemos en la segunda de la vuelta pasada de nuevo 3 vino y así nos vamos a llegar al punto donde empezamos que fue aquí entonces vamos a terminarlo ya para meter las últimas 3 vino igual aquí donde empezamos aquí también vamos a terminar y vamos a tomar las 3 las dos siguientes ya vamos con la última vuelta vamos a meter 4 chaquiras vino las llevamos hasta el fondo y vamos a regresar a partir de la segunda y vamos a regresar a partir de la segunda solo esa metemos 2 vino metemos 2 vino de aquí de donde salimos nos saltamos una y metemos en la siguiente en la siguiente metemos 3 vino metemos 3 vino metemos en la segunda de la vuelta pasada y a partir de ahí vamos a meter toda esa línea vamos a meter toda esa línea estas 3 las 3 de la unión y las 3 siguientes debemos de salir aquí en medio metemos estas 3 metemos 3 vino metemos 3 vino en la segunda de la vuelta pasada metemos nuestro hilo en la segunda de la vuelta pasada de nuevo metemos 4 vino y vamos hasta el fondo y regresamos a partir de la segunda metemos dos vinos y de donde salimos nos saltamos una y en la siguiente metemos de nuevo metemos tres vinos metemos a partir de la segunda de la vuelta pasada vamos a pasar nuestro hilo toda esa esa línea más la unión y salimos aquí en la segunda de la vuelta pasada del siguiente pétalo volvemos a meter tres vinos metemos en la segunda de la vuelta pasada y de nuevo nos vamos así toda la línea todo este círculo hasta llegar aquí que fue donde iniciamos ya para meter las últimas tres igual aquí donde iniciamos también vamos a terminar y aquí ya tenemos la primer parte de nuestra flor para esta segunda parte bueno yo pasé un pedazo del hilo que me sobraba lo bajé corté y ahora ya para ubicarnos en el centro le hice un nudito a mi hilo solo uno vamos a pasar nuestra aguja por esta misma en donde tenemos el nudito y vamos a empezar con el centro metemos tres chequeras café de donde salimos nos saltamos una y en la siguiente metemos en la siguiente metemos de donde salimos igual nos saltamos una de nuevo tres café de donde salimos nos saltamos una metemos de nuevo tres café de donde salimos nos saltamos una y metemos de nuevo tres café y aquí donde empezamos también vamos a terminar hay que hacerlo con cuidado porque como en esta chaquira ya metimos esta sería la cuarta vez que metemos el hilo hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se nos reviente igual si no pueden meterlo busquen una alternativa que sería pasarlo directamente en la siguiente chaquira el chiste es no no dañar ni romper ninguna de nuestras chaquiras aquí ya pasó y vamos a subir las dos que le siguen metemos una amarilla una café una amarilla una café y una amarilla y nos vamos al siguiente pico sería la siguiente punta volvemos a hacer lo mismo metemos una amarilla una café una amarilla una café y una amarilla nos vamos a la siguiente punta de nuevo amarilla café amarilla café y amarilla igual nos vamos a la otra punta de nuevo amarilla café amarilla café y amarilla vamos a la siguiente punta que fue donde iniciamos y vamos a pasar las tres chaquiras la siguiente es decir vamos a pasar estas cuatro vamos a salir en el pico de la amarilla metemos café amarilla café amarilla y café vamos a saltarnos 5 de abajo y esta sería nuestra siguiente punta igual nos vamos a la siguiente punta nos saltamos las 5 de abajo de abajo y esta sería nuestra siguiente punta de nuevo café amarilla café amarilla café nos vamos a la siguiente punta nos vamos a la siguiente punta de nuevo café amarilla café amarilla y café nos vamos a la siguiente punta de nuevo café amarilla café amarilla café nos vamos a la siguiente punta y que es donde iniciamos pasamos solo esa ahora ahora vamos a retroceder metemos hacia abajo estamos aquí en esta amarilla metemos la café la amarilla y vamos a salir aquí en esta café metemos una café amarilla café nos vamos a la siguiente punta de nuevo café amarilla café nos saltamos y vamos a la siguiente punta de nuevo café amarilla café nos saltamos y vamos a la siguiente punta de nuevo café amarilla café nos saltamos y vamos a la siguiente punta de nuevo café amarilla café nos vamos a la siguiente punta y por último café amarilla café metemos ahí en la punta donde iniciamos también vamos a terminar y vamos a pasar las dos siguientes pasando por solo la punta donde iniciamos y pasamos la siguiente café y la siguiente amarilla metemos una café y vamos a unirla con la siguiente punta que serían las amarillas vamos ajustando bien para que cierre volvemos a meter una café igual nos vamos a la siguiente punta es la amarilla de nuevo metemos una café si una café metemos en la siguiente punta amarilla de nuevo una café metemos en la siguiente punta de nuevo una café metemos en la siguiente punta y por último otra café y lo metemos por la siguiente punta debe de cerrarse nuestro círculo con 6 amarillas y 6 cafés ya solo para ajustar hay que dar otra vuelta en todo el círculo para solo reforzar que no se nos vaya a salir o abrir y vamos a comenzar ya con los pétalos de arriba ya que le dieron vuelta a toda la el círculo ya que está bien cerrado solo es meter nuestra nuestro hilo y bajarlo ya solo hay que bajarlo para empezar a hacer los pétalos yo lo voy a pasar por aquí no hay problema aquí salió miren y aquí ya lo empiezo a meter en la chaquira pero ahora de la parte de la flor de abajo vamos a ubicar en esta abertura que tiene dos entonces es uno hacia abajo sale ahorita se los muestro para que ustedes independientemente de donde hayan salido pasamos nuestro hilo aquí sale entonces ustedes pueden salir en este círculo y hacia aquí 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 vale entonces este vamos a empezar nuestra nuestras hojitas vamos a meter cuatro chaquiras amarillas cuatro amarillo calabaza cuatro naranja y seis rojas vamos de regreso metemos vamos a regresarnos todas estas rojas y vamos a meter en esta primer naranja de regreso metemos tres naranja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres amarillo calabaza contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres amarillas y ahora nos vamos a ubicar del lado contrario de donde salimos salimos en esta chaquira vamos a meter nuestro hilo en este lado contrario las dos café así 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 estas dos metemos tres amarillas y vamos de regreso vamos hacia arriba nos vamos a saltar tres de la parte de abajo que sería una dos tres y en la cuarta que es esta amarilla de en medio metemos metemos tres amarillo calabaza contamos tres de la parte de abajo una dos tres y en la cuarta que es esta amarilla calabaza de en medio metemos siguen tres naranja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta que es la naranja de en medio metemos metemos tres rojas igual contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos y ahora vamos a pasar en esta cuarta y la quinta así metemos cuatro rojas las llevamos hasta el fondo y regresamos en la segunda metemos dos chaqueras rojas de donde salimos luego luego vamos a meter en la siguiente y vamos a pasar estas dos metemos tres chaqueras rojas contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta igual es la naranja de en medio metemos metemos tres naranjas contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos siguen tres amarillo calabaza contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres amarilla y vamos a saltarnos tres de la parte de abajo y metemos más bien nos saltamos dos sería una dos y en esta tercera que fue la misma distancia donde metimos la otra y vamos de regreso vamos apretando bien vamos a regresar nuestro hilo vamos a saltar esa café y en esta amarilla vamos a pasar nuestro hilo así estas dos de regreso metemos tres amarillo calabaza contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres naranja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres rojas contamos tres de la parte de abajo y en medio de esta tercera y la cuarta metemos nuestro hilo como abrazando esa abertura y vamos de regreso estas dos rojas que acabamos de meter metemos tres rojas contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta que es esta naranja de en medio metemos metemos tres naranja contamos tres de la y en la cuarta metemos y vamos a pasar toda esa línea esas cuatro serían dos amarillo calabaza y dos amarillas vamos a pasar nuestro hilo metemos nuestro hilo por la café en medio y ahora por las dos amarillas del lado contrario sigue meter tres amarillas calabaza nos saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres naranja nos saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres rojas nos saltamos tres de la parte de abajo y en medio de la tercera y la cuarta vamos a meter nuestro hilo como abrazando y vamos de regreso esas dos últimas rojas metemos tres rojas contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres naranja contamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos y vamos a meter toda esa línea serían las dos amarillo calabaza y las dos amarillas siguientes y las dos bien y dos bien estamos aquí en esta café y vamos a pasar a la siguiente café toda esa línea hasta llegar aquí igual en la misma altura donde salimos para hacer este primer pétalo ahí tenemos que salir pasamos entonces esta café está amarilla y esta café antes de esta unión de dos chakiras aquí y comenzamos a hacer otra vez el siguiente pétalo igual entonces vamos a terminarlo y regreso con ustedes para ya mostrarles cómo quedó ya terminado y bien así como terminamos solamente queda pasar el hilo por donde nos permita la chaquira hacemos el corte y listo ya tenemos aquí nuestra flor que les puede servir para todo tipo de collar que se les ocurra y bueno ya saben si lo quieren hacer con los mismos colores si no solamente tienen que sustituir los y listo bueno pues espero que les haya gustado mucho yo soy fabi nos vemos en el siguiente vídeo cuídense mucho por favor